¿Qué es lo que habéis montado Pablo? Bueno, Labstone es un spin-off de un grupo de investigación WebLab de Houston de la Universidad de Houston en el cual lo que hacemos es ofrecer acceso remoto a laboratorios reales a través de Internet. Es decir, estudiantes de universidades y de colegios utilizan laboratorios que físicamente están en otro lugar, en otras universidades de la red Labstone, que lo utilizan para hacer sus prácticas de física, electrónica, química, biología y demás. Vamos a ver, analizando un poquito lo que has dicho. Por una parte, acceso remoto a través de Internet. Es decir, que se utilizan recursos de Internet habituales. ¿Tenéis alguna herramienta especial para ello? Sí. Bueno, todo el software que hemos desarrollado en Labstone para control de equipos remotos. Entonces, por poner un ejemplo, para que un colegio utilice un robot de Arduino básico, o sea, simplemente un robot que se está moviendo de Arduino, lo que tenemos es conectado a... saca un cable a un sitio y lo que hacen los estudiantes es aprender a programar ese código Arduino, ya sea con diferentes formas. Y luego lo que hace es enviar ese código a un robot que puede estar en Sudáfrica, en Costa Rica, en Bilbao, dentro de poco aquí en Washington. Y lo que hace es, con la cámara, puede ver cómo el robot se mueve, si sigue la línea que tiene que seguir o si se choca contra la pared o lo que sea. Entonces, no es una simulación, sino que es realmente un hardware real que está en remoto en otro lugar. Ajá. ¿Qué tipo de hardware remoto permitís utilizar, Pablo? Pues en estos momentos tenemos más de 30 laboratorios de diferentes tipos, tanto de Arduino, como he dicho, de Arduino tenemos de diferentes tipos, tanto robot como una placa de Arduino Uno con una serie de motores y demás conectados. También de una tecnología que se llama FPGA, de electrónica, de física, hay una serie de, pues en el plano inclinado, hay una serie de laboratorios, de instrumentos, como por ejemplo, pues desde el luxómetro a sonómetros, o sea, una serie de instrumentos que se utilizan en algunos másters. De química tenemos un par de laboratorios, ahora que estamos, hoy estamos usando más laboratorios en esto. Y tenemos también dos tipos de laboratorios. Uno es, o sea, en categorías generales, uno es los laboratorios que son en tiempo real, es decir, tú accedas a un laboratorio y que físicamente lo que ves es lo que está ocurriendo en este momento en otro lugar. Y tenemos otro tipo de laboratorios que son los que llamamos diferidos, que son laboratorios que lo que hemos hecho ha sido pregrabar todas las combinaciones de lo que el estudiante puede hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos una impresora 3D en la que tú eliges una pieza concreta, tú no puedes subir tu propia pieza, tú eliges una serie de filamentos, una serie de parámetros de cuál es el filamento que quieres utilizar, qué forma quieres, qué temperaturas y demás. Y entonces ves un vídeo de alta calidad, o sea, con tres cámaras distintas y demás, y ves exactamente qué es lo que ocurre, si el impresor está imprimiendo o no, si el filamento se llega a derretir y este tipo de cosas. Entonces, esos laboratorios son para una parte más teórica, pero de esos tenemos muchos también en Australia 1 de reactividad, por ejemplo, que el estudiante tiene 1.300 combinaciones de lo que puede hacer de si pongo estroncio o cobalto, y si pongo cuánta distancia, y si pongo, o sea, qué tipo de lámina pongo en medio. Y con las 1.300 combinaciones de cada una ya tenemos múltiples grabaciones, tenemos más de 6.000 grabaciones de qué es lo que ocurre en el laboratorio real. También hay que el estudiante sigue viendo algo real, o sea, con la cámara ve exactamente qué es lo que ocurre en el laboratorio real, por lo que no es una simulación, pero tampoco es en tiempo real. También hay que soportar a los estudiantes a la vez, utilizando el mismo laboratorio, no hay mantenimiento ni nada por el estilo. A diferenciar, o sea, es en tiempo real, que sí que hay componentes de mantenimiento y demás. Vale, muy bien. Entiendo que el cliente principal son centros de educación, de formación, corrígeme si me equivoco, Pablo. Sí, tanto universidades como colegios. Estamos también empezando en Estados Unidos con community colleges, que es un término intermedio. Pero sí, principalmente eso. Sí que tenemos también acuerdos con todo tipo de empresas. Intel, por ejemplo, utiliza los laboratorios de LabSan para cursos de training que ellos dan. Unos laboratorios, por ejemplo, se llama FPGA, que es una tecnología que hay dos proveedores principales. También hay otros, que son Xilinx y Intel. Y Intel, para la parte universitaria de training a los profesores de qué laboratorios se utiliza, ha empezado hace poco a utilizar también estos laboratorios para no tener que mandar placas o tener que tener este tipo de límites que tienen hasta ahora. ¿Y cómo se os ocurrió esto, Pablo? Bueno, el proyecto lo ha empezado realmente el profesor Javier García Zubía de la Universidad de Eustos en 2003. Yo entré en 2004 en este grupo de investigación de WebLab de Eustos y diferentes profesores de la Universidad de Eustos, Ignacio Angulo, Unai Hernández. Yo y otros compañeros hemos estado trabajando en el grupo de WebLab de Eustos. Y luego en 2016, o sea, en 2015 es cuando creamos la empresa. Al principio lo que queríamos era que fuese una herramienta, una extensión para el grupo de investigación. Luego en 2017 es cuando un compañero yo, o sea, Luis Robérez Gil y yo, pasamos a trabajar a tiempo completo en LabSan. O sea, ya montarlo más, o sea, estilo startup y demás. O sea, esto fue también, en parte yo en 2016 hice un par de cursos en un sitio que se llama Singularity University y con eso al final, o sea, vi, o sea, que me convencí de montarlo de una forma diferente y de hacerlo, o sea, de la forma de piscina y trabajar a tiempo completo en esto. ¿Qué es lo que te dijeron en Singularity University para convencerte, Pablo? Bueno, no sé, o sea, fueron tres meses de curso, no fue una cosa, o sea, pero, bueno, fue, o sea, quiere decir que, o sea, era un curso, o sea, son dos cursos, uno es de, o sea, uno era de emprendimiento, de, bueno, esos dos eran de emprendimiento, pero uno era de, se llama Global Solutions Programmers, eso es, Global Solutions Programmers, ESP, y en ese lo que hacíamos era, bueno, nos ponían diferentes tipos de, o sea, diferentes ponentes que, o sea, dando clases de diferentes temas, o sea, desde intergerencial, la ortografía y demás. O sea, realmente no clases porque no, o sea, quiere decir que no sabes, nadie sabía de todo, entonces, quiere decir que cada, cada uno te daba charlas y había ejercicios y demás, pero eran, eran bastante asequibles para todos, y, pero lo que, pero lo que tienes que hacer era un proyecto que fuese un, un proyecto de, de startup, que, y luego se accionaban a, pues, se accionaban a 35, 280, o sea, estamos 80 personas en 40 países, se accionaron luego a 35 para un segundo programa, que, que fue en otoño, y, y ese sí que era de, de continuar con esa startup y montarla y demás. En mi caso era una de, que era de Lifelong Learning, o sea, una, se llamaba Udexter, que era de un tema de, 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 de desempleo tecnológico, o sea, de cómo ayudar automáticamente, o sea, proveer herramientas para poder ayudarte a, a buscar tu carrera profesional, profesional más adecuada a tus conocimientos y más, algo que hizo una, una de las socias, era, ella era psicóloga, y, 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 y eso lo estábamos haciendo, pero, pues, era la segunda parte del programa que paramos el, el proyecto, o sea, después de, o sea, tuvimos diferentes tipos de feedback y demás y decidimos pararlo, pero a mí sí que me interesó mucho la forma con la que estamos haciendo las cosas para aplicarlo a, a, a LabSlan, y entonces, por eso decidí dejar de, o sea, pasar a trabajar al tiempo completo en, en, en este proyecto. Entonces, vosotros ahora, los dos socios trabajáis para LabSlan, o sea, vuestro, ya no trabajáis para Deustotec, ¿no? Eso es. En estos momentos, Luis y yo estamos trabajando al tiempo completo. O sea, socios hay más, solo que también hay otros, gente de, 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 de la universidad, eh, y ellos trabajan en la universidad, pero nosotros trabajamos en, en LabSlan tiempo completo. En estos casos, en estos spin-offs, entiendo que Deustotec también sigue siendo socio, ¿no? Sí. En la universidad de Deustotec, es la universidad de Deustotec, pero sí. La universidad, vamos, sí, 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 es en la sociedad. ¿Y cuántos spin-offs ha creado ya Deustotec, si lo sabes? Eh, no tengo ni idea. O sea, eso sería mejor preguntar a la universidad de Deustotec, porque no... Claro, no, no sé, el primero es el primero, ni mucho menos, yo creo, ¿no? No creo, no, no, no. No, 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 ha habido entendido eso. Vale. Y entonces, bueno, habéis montado hace tres años, eh, ¿qué tal os va? Bueno, o sea, pues siempre, o sea, mejor que hayan tenido, pero menos de lo que nos gustaría. Pero, pero bueno, ahora tenemos, o sea, tenemos bastantes usos en, en, en diferentes lugares. O sea, aquí sí que estamos alcanzando a nivel internacional sin, sin tampoco buscarlo tanto. O sea, sí que tenemos bastantes usos, o sea, aquí estamos buscando sobre todo en, eh, o sea, a nivel, o sea, pues de, eh, o sea, en Estados Unidos y en, y en, a nivel estatal. Pero, pero, pero sí que estamos haciendo muchos usos, pues de India, por ejemplo, de Malasia, de, de Latinoamérica, de Alemania, o sea, de diferentes lugares que no esperábamos, o sea, no habíamos buscado directamente, pero no se había encontrado. Fue empezado bastante antes de la pandemia, pero lógicamente la pandemia también ha ayudado. Dimos acceso gratuito a todos los laboratorios durante unos meses, desde el 12 de marzo, cuando empezó el tema de que se cerresen colegios y universidades, dimos acceso gratuito a todos los colegios y universidades que se registrasen, hasta verano. En aquel momento no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, entonces lo que dijimos fue el esfuerzo que podemos hacer es este. No tenía sentido decir a la gente que va a ser un mes o algo por el estilo, porque si autizamos para autizarlo el resto del curso, entonces dijimos, vale, pues hasta que se acabe el curso actual, desde marzo hasta junio o lo que sea, dijimos, vale, pues hasta hoy, septiembre. Luego, a partir de septiembre sí que hemos tenido bastantes pilotos puntuales a la gente, pero sí que ahora mismo tenemos bastantes más usos, incluso aquí durante la primera fase de la pandemia, de universidades, o sea, principalmente de universidades, aunque también está aumentando el número de colegios. ¿De cuántos países tenéis clientes, Pablo? Pues ahora mismo no te sé decir. ¿Aproximadamente una decena más? No, más de 30. O sea, de hecho, laboratorios en estos momentos tenemos en 27 universidades, en 14 países, en todos los continentes. Esos son laboratorios que nosotros hemos o creado con ellos, o instalado físicamente, o enviado desde Bilbao y que lo hayan montado en Malasia, pero luego tenemos unos zonas que utilizan los laboratorios y entonces ahí sí que son más de 30. Ahí tenemos desde, vamos, desde Irak y Kuwait a toda la parte de, o sea, en Latinoamérica hay un montón de países y demás. Dices que muchos clientes se han encontrado. ¿Cómo se han encontrado? ¿En Google o cómo ha sido eso? Sí. O sea, lo que nos han dicho es eso. O sea, sí que hemos hecho, o sea, muchos, lógicamente, pues hemos ido nosotros a ello, o sea, hemos mandado un montón de campañas de emailing y demás, sobre todo universidades muy específicas, o sea, muy, muy… O sea, hacemos mucha labor de buscar exactamente qué profesores podrían estar interesados en qué productos. Y entonces los emails son muy personalizados. Y con eso sí que hemos, muchos de los proyectos actuales son universidades que hemos encontrado de esa forma. Pero luego también, pues eso, o sea, que por ejemplo, o sea, por ejemplo, este mes, bueno, este mes ya estamos en julio, pero en el mes de junio en la revista de IEQ, la principal revista de IEQ, la de IEQ Spectrum, sí que había dos páginas de LabSan, porque nos hicieron entrevistas por gente que utilizaba los laboratorios, o Intel, como decía, pues en la newsletter de mayo a universidades también está, también hablaba de LabSan. Este mes tenemos la American Society Engineering Education Conference. Hay dos slots de Intel como sponsor y uno de ellos nos lo ha accedido a nosotros. Entonces sí que tenemos diferentes tipos de, de, de otro tipo de, de referencias, pero, o sea, y el de IEQ Spectrum estaba en la versión digital desde noviembre. Entonces creo que nos hayan podido encontrar diferentes sitios. También hemos tenido un montón de, pues eso, de webinars y, o sea, durante la pandemia sobre todo y demás. Y, pero bueno, que como te decía antes de la pandemia, ya no me acuerdo cuántas universidades tenemos justo antes, pero estaríamos en, en más de 10 países, o sea, tenemos laboratorios en más de 10 países antes de que empezase. Y en todos esos, luego cada uno actúa también un poco de nodo, o sea, hablando con, con, con otras universidades, o en webinars en, pues en la India, en, en, en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en, vamos, en diferentes foros. En foros aquí en Estados Unidos, en la, pues en la ESE de hace dos años o en, o en otros foros. Entonces, ha sido un poco orgánico todo. Ya, ya. Y, vale, entonces, estáis en muchos sitios. ¿Cómo, cómo son los contratos que firmáis? O sea, ¿cómo, cómo paga el cliente? ¿Exactualmente qué paga? ¿Paga como una, como si fuera una especie de SaaS, donde pagas por uso, por consumo? Sí, se parece a lo que sería, pues el servicio de, de Google en la nube, o el de Amazon en la nube, etcétera. O sea, no sé, como el de Workplace, o sea, lo que tiene es un fee por estudiante y por número de laboratorios. O sea, que depende de si utilizan un laboratorio y depende de qué laboratorio. O sea, hay laboratorios que son más que los que otros. Y luego tenemos bundles de, pues si coges todos los laboratorios de física, pues es más barato que si te los coges cada uno individualmente. Pero, entonces, funciona un poco así. O sea, es, entonces, va por semestre o trimestre, depende del país, en el tema de universidades y por año en el caso escolar. Entonces, pagan esa, pagan ese, esa cuota, ese fee y luego además pagan por uso o no hay un pago por uso? No, no hay un pago por uso. O sea, uno es que pagan eso, o sea, pagan por utilizar los laboratorios, por el número de estudiantes y ya está. O sea, ahí con eso tienen toda la tecnología, todas las herramientas estadísticas, el espacio personalizado, o sea, de cada universidad o de cada esto, en el cual se pueden crear sus grupos, ver qué estudiantes hacen aquí en laboratorios, interacciones con sus Learning Management Systems y demás. Luego tenemos otro modelo que es la parte de, o sea, hacemos dos cosas, que es un modelo de doble, o sea, por una parte tenemos la gente que paga suscripciones para hacer los laboratorios y por otra parte tenemos a los propietarios de laboratorios, que suelen ser también universidades, que lo que hacen es comprar o bien contratarnos para desarrollar algunos laboratorios, como los laboratorios diferidos que decía antes. O sea, que en algunos casos lo que hacen es, pues, por ejemplo, ellos crean, o sea, ellos hablan con nosotros y discutimos para ver cómo poner la cámara, de qué forma, o sea, qué grabaciones hacer, qué iteraciones, o sea, hacemos muchas entrevistas para ver exactamente cómo gestionarlo y luego con todo eso nosotros hacemos el software para que el laboratorio sea diferido y lógicamente ellos tienen su, o sea, sus estudiantes lo podrán utilizar, pero eso nos ayuda que también ese laboratorio podemos venderlo a terceros y luego la universidad que lo utiliza. Luego recibe, pues, compensación en el sentido de que puede utilizar otros laboratorios de manera gratuita o cosas por el estilo. Entonces, lo que hacemos es un ecosistema en el sentido, aparte de todo, que es visibilidad y demás. Me refiero que, por ejemplo, pues, en Costa Rica la UNED, la Universidad de la Distancia, tiene varios laboratorios y está también, pues, el logotipo y todo lo demás y luego los colegios del entorno también lo utilizan, o sea, y entonces tenemos sistemas de prioridades que primero, lógicamente, utilizan lo suyo antes de utilizar el del resto y, o sea, para los laboratorios que hayan múltiples copias y demás. Y luego está el otro caso, que es los laboratorios en tiempo real, que en esos casos, en algunas ocasiones les decimos a la universidad cómo montarlo y demás, y ellos compren los materiales y demás y nosotros los cobramos oficialmente por el servicio y mantenimiento. Y luego, pero en otros casos, cada vez más, lo que nos piden es una caja que ya funcione todo y entonces les enviamos el equipo, o sea, lo que lo montamos nosotros, que de hecho ahora tengo, no sé, ahí las 3 impresoras 3D activadas funcionando aquí. O sea, montamos tanto en Bilbao como aquí. Aquí todavía estamos empezando la parte de la empresa y entonces ahí nos lleva más, o sea, estamos todavía de esta forma y con eso se lo montamos y se lo enviamos directamente a la universidad. Entonces eso ya es como una compra de equipamiento y ya está. Vale, vale. Comprendo. Y bueno, ya lleváis 3 años, ya tenéis un número de clientes relativamente importante de muchos sitios. ¿Tenéis competencia? Bueno, o sea, hay diferentes, o sea, quiero decir, realmente competimos de diferentes, o sea, con diferentes tipos de, o sea, a nivel de presupuesto, o sea, competimos también con, tanto con gente que provee el hardware en sí, o sea, que para un departamento lo que ves, o sea, el app está en remoto y otras empresas que igual te dan el equipo local. Depende de qué campos también hay simuladores, o sea, entonces, que no es lo mismo, pero sí que es a nivel de presupuesto para ciertos departamentos es competencia, o sea, la gente igual tiene que tomar la decisión entre contratar a LabSAM para un laboratorio real o contratar un conjunto de simuladores, o sea, depende del presupuesto que tengan y demás. Pero como tal, como laboratorio remoto en sí, hay algunas empresas que ofrecen, pero suelen ser modelos bastante diferentes. Es decir, hay empresas que, por ejemplo, te venden hardware que te permite que ese hardware que tú compras lo puedas utilizar en remoto, pero entonces tienes que comprarte el hardware para poder utilizar el laboratorio remoto, lo cual es diferente a nuestro modelo en el cual permitimos que la gente pueda comprar accesos sin tener que comprar ese equipamiento. Y de esos hay bastantes, y sobre todo ahora han empezado a haber más empresas que hacen eso. Como tal que ofrezcan el hardware sí que ha habido varios intentos previos, la PICOM en Rusia o TLEI en Australia, pero no existen hoy en día. Porque la tecnología que vosotros empleáis, que es vuestra, es un poco que la tenéis que estar constantemente mejorando, o no sé, es que no hemos hablado de nada de la tecnología. No sé si nos quieres contar algo de ella. Sí, bueno, a ver, cuando, o sea, hay que decir, a ver, en su momento, o sea, desde la Universidad de Justo, hicimos un software que empezamos en 2004 que se llamaba Wild Lab de Justo, y es un software que es open source para que cualquier pueda utilizar para desarrollar laboratorios remotos. Cuando empezamos LabSan, que ya ese software estaba bastante, o sea, estaba un poco obsoleto para ciertas cosas, entonces lo que hicimos fue, o sea, implementar otra cosa. Sí que hemos utilizado una parte de Wild Lab de Justo, de la parte que era open source para algunas cosas en el pasado, para la parte de scheduling de un completo concreto, pero no para el desarrollo de laboratorios como tal. Para eso desarrollamos una herramienta aparte, que es un conjunto de herramientas para ello, y luego tenemos otra parte de cloud de Amazon para toda parte de reservas, de gestión de usos, para todo lo demás. Y al final lo que hace, o sea, pues es cada sistema, o sea, cada usuario que se conecta al sistema, lo que está haciendo es crear una especie de reserva individual de cada usuario, que se pone en la cola global con diferentes prioridades y con diferentes tareas, y va directamente al laboratorio que corresponda, pide a comprobar que haya espacio para reserva, y que el equipo no esté rato y demás, y con eso pues ya entra directamente en el laboratorio final, desde el Amazon va directamente y aparece en una página que está en, pues con dominio de Washington.edu, o de Michigan, o de Deusto, o de Upna, o cualquier otra universidad, y entonces ahí empieza a utilizar el laboratorio. Sí que tenemos muchísimo trabajo de garantizar la calidad de servicios, o sea, de, o sea, los laboratorios se rompen, como, o sea, típico de que el hardware suele poder romper con un hecha, pues aquí el component de hardware es importante. Entonces lo que hacemos es mucho el control de automáticamente comprobar que los laboratorios, si están rotos o no están rotos, desde mirar todas las cámaras y todos los componentes de red, pero también, pues yo que sé, que son robots, por ejemplo, pues sí que tenemos que estar cada pocas horas mandando programas para comprobar que, o sea, que efectivamente se mueve como debería moverse, si sigue la línea como debería moverse, y con visión artificial, pues sabemos si se está moviendo o no, o sea, si está siguiendo la línea como debería, o hay un motor roto, y entonces en caso de que algo pase, pues automáticamente se le quita ese recurso del pool para que no afecte a los estudiantes y ya está. Muy bien. Y, bueno, pues yo creo que nos has contado mucho, no sé si nos quieres contar algo de proyectos que tenéis para el futuro, o por dónde queréis evolucionar, o qué estáis viendo. Bueno, ahora lo que estamos hablando más es en la parte de, pues añadir capas por encima de esto, o sea, prefiero que ahora mismo lo que hacemos es ofrecer hardware, y lo que estamos ampliando es por una parte el número de laboratorios para poder soportar mayor carga de usuarios y usuarios también distintos, es decir, cada vez que, o sea, por ejemplo, pues en la parte de FPGA que decía antes, hace tres años no teníamos, hace dos años teníamos dos, luego pasamos a tener doce, ahora ya tenemos casi cien, o sea, estamos en un momento y algo, y así que estamos ahora hablando con fabricantes y demás para tener más pronto. Con cada uno de esos, aunque suenen números pequeños, realmente, o sea, cuando teníamos, por ejemplo, doce, teníamos, pues yo creo que eran, no me acuerdo, dos números exactos, pero era como más de 300 estudiantes utilizándolo el mismo mes y nadie esperó más de dos minutos para acceder a uno porque, por cómo está diseñado el laboratorio, porque el estudiante primero está escribiendo mucho más código y compilando el código y demás, y luego lo manda al dispositivo y el dispositivo normalmente se da en cuenta en muy poco tiempo de si funciona o no funciona. Entonces, hasta ahora nos hemos centrado más en escalar verticalmente en cuanto a que cuántos usuarios soportamos de cada laboratorio, como en más laboratorios, pero ahora estamos también trabajando en la parte de ofrecer más servicios por encima, de, por ejemplo, pues de corrección automática o de grabar en vídeo todo para que el profesor pueda analizar qué es lo que ha pasado, que son cosas que no se pueden hacer en un laboratorio presencial normal, solamente para dar otro tipo de ventajas a este tipo de tecnología. O sea, que estáis desarrollando esas funcionalidades, todavía no las tenéis en marcha, ¿no? Todavía no las tenemos, todavía no las tenemos, así que están algunas más tesorías que otras, y también dependen, o sea, muchas de estas, por ejemplo, la de corrección automática, pues depende mucho de cada laboratorio. O sea, no esperamos tenerlo en todos los laboratorios pronto, pero sí que en los más demandados estamos centrados en eso. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay usando la plataforma, Pablo? En este mismo momento. En este mismo momento. Seguro que tienes por ahí un panel para verlo. Sí, por eso te voy a decir que puedo abrir el dashboard y mirarlo, pero no te sé decir, pero el mes pasado yo creo que estaban, no sé, ya 10.000 estudiantes en un mes, o sea, bueno, sí que esto puedo decir, puedo buscar el dato, pero... 1.000 en todo el mes, no son simultáneos. O sea, 10.000 en todo el mes. 10.000 en todo el mes, pero no son simultáneos, ¿no? No, no, no. Vale, y simultáneamente, ¿cuánta gente puede llegar a ver? Son muchos, o sea, que es mucho pico, o sea, que es que, o sea, porque, por ejemplo, pues, en India una universidad que no lo tiene en junio, o sea, quizás está justo hasta se ha acabado el semestre de mayo, esos estaban, eran 1.000 estudiantes, eran 1.000 estudiantes de la misma clase. Lo que pasa es que ellos sí que luego lo estuvieron dividiendo en clases, o sea, en diferentes grupos, de manera que, por ejemplo, solamente en esa universidad sí que tenemos picos de unos entre 100 y 200 estudiantes que se juntaban con los estudiantes de otras universidades. Entonces, depende mucho de cada... ¿No habéis llegado a saturaros en ningún momento? No, o sea, por ahora no. O sea, que hasta ahora no, o sea, sí que hemos estado cerca, o sea, sí que estamos midiéndolo. También dentro de Francia hay una cosa que es la parte de... O sea, por ejemplo, a ver, sí que hemos llegado a saturar, o sea, que quiero decir, saturar en el sentido de que el estudiante tenga que esperar demasiado, claro, pues ahí depende de cuánto consigues que es demasiado. O sea, igual para alguien 30 segundos es demasiado, para otro alguien igual 5 minutos es suficiente. Entonces, depende mucho de... De no pongamos el nivel. En el caso de... Sí que ha habido un caso de... En un momento en el que teníamos menos placas y que un profesor de Malasia lo estaba utilizando, o sea, que sus estudiantes utilizaron, o sea, 23.000 veces el año pasado o algo así, y ahí lo utilizaban incluso en exámenes, o sea, lo utilizaban para exámenes con todos los estudiantes a la vez y los estudiantes utilizaron 24 sitios. O sea, de hecho, en el panel ves que utilizaban... O sea, no había ninguna hora del día en la que no había estudiantes, o sea, no solamente durante el examen, sino en general. O sea, aquí... No, a ver, me he explicado mal. Cuando juntas todas las semanas, las 10 semanas de clase, entonces pasa que todas las semanas todavía siempre hay huecos y siempre había gente utilizándolo un sábado a las 3 de la mañana, que no significa que todos los sábados a las 3 de la mañana sino que si sumas todos llegaba a ese punto. Y ahí sí que había colas más largas de unos 5.000 minutos o algo por estilo. El profesor lo entendía en el contexto de que era un momento en que todavía no tenemos... ¿En esa situación cuánta gente había utilizando la plataforma en ese momento a la vez? Pues yo creo que en ese momento era cuando teníamos solamente 12 placas FPGA y vendría a ser unos 100 o algo estudiantes. Entonces ahí sí que había colas más largas de esa parte, pero en el... O sea, como digo, pero precisamente por esa universidad, entonces este año lo que ha hecho ha sido comprar FPGA y las hemos enviado hace dos meses desde el lado y entonces ahora están... De hecho, tengo telco esta noche con ellos y están... O sea, van a utilizarlo de... O sea, este año ha sido diferente y no tienen esas colas porque ya no se está utilizando de... O sea, ya más... O sea, un número más grande de placas por lo que ya la cola se divide. ¿Habéis enviado más recursos? Pero cuando dices... ¿A dónde los has enviado? No, o sea, en este caso... O sea, en esta universidad de Malasia el año pasado teníamos solamente 12 copias. Hubo cola cuando tenía el examen. Entonces este año lo que han hecho ha sido comprar laboratorios. Entonces, en este caso ya no ha sido SAS sino que hemos comprado equipos. O sea, ellos han comprado equipos. Se los hemos enviado allí. Los han montado físicamente allí. O sea, que es una estructura que es... Vamos a decir, es fácil de encontrar. En este caso... En este caso, sus estudiantes acceden a través de Internet a recursos que tienen ellos mismos en su universidad. Sí. Es que es curioso. Pero realmente no podéis dar un interfaz para usar sus recursos. Realmente. Vale, vale, vale. Sí. De hecho, hay casos... O sea, en este caso lo que... El año pasado lo que sí que midieron fue que es una universidad que está tanto en Australia como en Malasia. Y en Australia no utilizaron los vertidos remotos. En Malasia sí que lo utilizaron. Y sí que miraron... O sea, analizaron los resultados académicos y tuvieron un par de mejores resultados en Malasia que el año anterior que habían tenido hardware físico. Entonces, por eso han apostado más y están ahora utilizando más asignaturas y demás. Porque ven que los estudiantes tienen mucha más flexibilidad, lo pueden utilizar más fácilmente, se motivan más y demás. Pero lo que estabas diciendo, por ejemplo, en Michigan, en la Universidad de Michigan tienen equipo, tienen también otros laboratorios. Lo que nos dijeron hace poco que era curioso era que estaban... Las clases están abiertas, ahí los estudiantes pueden ir a la clase y de hecho iban a algunas asignaturas, en concreto a esta, y iban físicamente a la clase y en la clase tenían los laboratorios al lado, o sea, el dispositivo lo tenían al lado y aún así se metían en el portátil y utilizaban Lapsam para utilizar los laboratorios que estaban físicamente en la sala al lado. Pero simplemente para ellos era más cómodo que tener que andar conectando todos los cables y demás. Tenían ya el código subido de lo que habían hecho a la noche en casa, entonces para ellos era más rápido estar utilizándolo. Entonces, que al profesor les sorprendió que veía al estudiante con la placa al lado utilizando la placa que estaba en la sala de al lado solamente por el hecho de esa comodidad de uso. Ya, ya. Vale, vale, vale. Y en este caso en el que la universidad tiene sus recursos propios y vosotros después supongo que la cuota que les cobráis será inferior, ¿no? Claro, en ese caso no hay licencia como tal para utilizar sus laboratorios. O sea, ellos pueden utilizar sus laboratorios y así que tenemos un coste de mantenimiento fijo que no depende del número de estudiantes y ya está. Luego tenemos mecanismos de compensación para que, o sea, lo normal es que es una, o sea, lo que no deja ser una red en el sentido de que tú tienes igual pues 12 dispositivos pero no accedes a 12 dispositivos, accedes a los pues 90 y pico que están en la red. Entonces, también para tus usuarios es más carga. Lógicamente, utilizas los suyos primero y tienes prioridad sobre los tuyos de manera que los estudiantes van a ver tu logotipo y demás, pero a veces estás pasando a equipos que están en otros lugares y verás que estás utilizando los equipos de otros lugares y demás, pero eso es también una ventaja para ellos porque si de pronto tienen un problema de red o de cualquier cosa pues automáticamente está utilizando los que están en otro lugar. ¿Cuántos usuarios tenéis de pago ahora mismo en total? ¿Los 10.000 que has dicho que ha habido el año pasado? ¿El mes pasado? No, todos, no, de pago, o sea, lo que pasa es que también, antes te he dicho el modelo de pago por estudiante, pero luego tenemos muchos acuerdos con universidades que son distintos o también tenemos con colegios que son parte, o sea, que igual a un proveedor o sea, una universidad que compra laboratorios igual que los pides que utilicen un número limitado de colegios de su entorno, o sea, entonces, porque eso lo ponen de reforma, entonces, que los acuerdos no son tan sencillos siempre, entonces, aparte también con algunos gobiernos que dependen muchos regionales en Costa Rica en concreto, en Sudáfrica, entonces, aquí hay cosas concretas que son diferentes, bueno, en Euskadi, o sea, así que en el gobierno vasco hay un pool de empresas, o sea, una convocatoria anual que los colegios públicos pueden presentarse para un proyecto, para pedir, o sea, solicitando un proyecto y en ese proyecto pueden utilizar tecnologías de diferentes empresas, entre ellas Lapsa, para temas de innovación pedagógica y entonces, en ese caso, la cuota es por colegio, no por estudiantes, entonces, depende mucho de cada caso. Vale, vale. Y ya terminando, Pablo, ¿cómo os habéis financiado? Pues, hasta ahora ha sido bastante orgánico, o sea, sobre todo, al principio ha sido los propios socios y esfuerzo y demás y luego, o sea, sí que hemos recibido de, pues, de la beca, de Beca Future Finanthropy, con, que están con Ship2B en un programa de aceleración, también en la Unión Europea en Impacted Tech, que es de Horizon 2020 y era una convocatoria para startups de tech y demás, también de un proyecto de Erasmus+, también de la Unión Europea para utilizar laboratorios remotos en Norte de África y Oriente Medio, o sea, Jordania y tres países. Entonces, en ese proyecto lo que hacemos es desarrollar laboratorios que van a ser open source con ellos. O sea, tenemos, aquí también tenemos otro tipo de ayudas puntuales, o sea, también tuvimos ayudas de gobierno vasco al principio, o sea, que también con ese tipo de mecanismos. No tenéis previsto hacer ninguna ronda de financiación, ¿no? Sí que tenemos previsto, pero más adelante, o sea, esperamos que a finales de este año, principios del año que viene, hagamos esto, pero estamos todavía preparando todo. Vale. Pues, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, Pablo, muchísima suerte y mucho ánimo, ¿vale? A ti, igualmente.